El increíble drama que están a punto de ver es sumamente extraordinario. Pueden creerlo o no. Pero las verdaderas personas que lo vivieron, sí lo creen y lo saben. Ellos dieron un paso más allá. Un paso más allá. Comienza aquí, en el restaurante de Ailey Barton, con la fiesta de una boda. No hay ninguna cosa que diferencie a Sally y Matt Conroy de todas las demás parejas que se casan hoy en día en Estados Unidos. Ni una sola. Todavía no. Oye, ¿qué te parece si nos vamos de ahora? Vamos, cariño. ¿Qué te parece lo de Georgie, Matt? No hacía tanto ejercicio desde que volcó aquel cargamento de gravillas sobre la carretera. Oye, parece que esa chica tuya podría estar bailando toda la noche. No sé si yo tengo que decir algo al respecto. Lo siento, cariño. Cuando me pongo a bailar, me dejo llevar. ¿Qué? ¿Por qué no te lo tomas con calma, grandullón? ¿Estás bien, Sally? Me parece que sí. Probemos con otra. Todavía estoy calentando. Fuera del escenario, Georgie. Ahora me toca a mí bailar con la novia. Oh, me encantaría. Pero necesito un descanso, así que... Sí, además no nos guardarán la habitación si no nos vamos ya. Oh, eso sería una lástima. Queremos daros las gracias por la fiesta, chicos. ¡Alto ahí! Tomemos una última ronda y yo invito, ¿eh, Tommy? Oye, ¿cómo es posible que Matt encontrase una joya como tú, cariño? Bueno, transportó las pertenencias de mi prima cuando volvió a casa hace un par de meses. Y... bueno, una cosa llevó a la otra y aquí estoy. ¿Te gusta esto? Oh, me encanta. Nunca había estado ni al norte, ni al este, ni al oeste de Luisiana en toda mi vida. Pues nadie lo diría por tu forma de hablar, cariño. Vamos, Sally, pongámonos en marcha. Gracias de nuevo por la fiesta, chicos. Emma, ¿no nos das la posibilidad de besar a la novia? Sí. ¡Ja, ja, ja! Hola. Hola. Oye, ¿qué estabas soñando? No lo sé. ¿Por qué? Porque estabas poniendo unas caras de lo más curiosas y haciendo ruidos. ¿Te he parecido fea? No podrías ni aunque lo intentases. Aunque estás mucho más guapa cuando sonríes. ¿Cuánto falta para llegar? ¿Por qué? Estarás muy cansado después de tanto conducir. Ojalá yo también supiese conducir para ayudarte. Tendrás que aprender, nada más. Hay poca gente que viva en California y no sepa conducir un coche. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No lo sé. Nada. Habrán sido esos chiflados de Tommy's. Se han quedado prendados de ti. Supongo que ya lo sabes. Porque yo también estoy prendado de ti. Créeme, no sabes cómo me alegro de que tu prima decidiese mudarse a Louisiana y llamarse a transportes y almacenamiento, ¿no, Arcal? Matt, ¿y si giramos a la izquierda, a una milla de aquí? Hay un lugar hermoso. ¿Cómo lo sabes? Es precioso. Y salvaje. Y solitario. Hay una colina justo delante. Deja atrás los pinos. Y sube por la colina. ¿Cómo diablos puedes saber? Eso no importa, no importa. No importa. No importa. Ahí está. Eagle Point está ahí delante. Eagle Point. Gira a la derecha. Ten cuidado. Hay un tronco tirado en el camino. Eh, espérame. ¿Qué? 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 Sally. Sally, ¿qué te pasa? Sally, ¿qué diablos te está pasando? ¿Qué? ¿Quién es usted? Oh, vamos, Sally. Deja de bromear. ¿Podría quitarme las manos de encima? Sally. Sally. No lo sé, su voz sonaba tan diferente. Ella parecía tan diferente. No lo sé. Bueno, no hay muchas carreteras por aquí. No tardaremos en encontrarla. ¿Cómo podía conocer ella un lugar así? No ha estado aquí en su vida, de eso estoy seguro. ¿Y por qué me dijo que no sabía conducir? Parecía tan diferente. Esto es muy extraño. ¿Qué hace encendida la casa de los huartos? ¿Es su coche? Sí. ¿Qué está haciendo allí, Sally? Lo desconozco, señor Barran. ¿Quién vive aquí? Ahora mismo nadie. ¿Por qué hay electricidad? Todavía no la han cortado. La chica que vivía aquí se tiró desde Eagle Point hace un par de semanas. ¿Eagle Point? Fue escalofriante que una chica tan joven se suicidase. Una desgracia. Tuve que identificarla a partir de historiales dentales y otros informes. ¡No! ¡No! ¿Qué intentas hacer? ¿Darme un susto de muerte? No es cierto. ¿Sabes lo que he tenido que hacer para encontrarte? ¿Por qué huiste? Yo no me suicidé. ¡Sally! ¡No me suicidé! ¡No me suicidé! ¡Me asesinaron! ¡Me asesinaron! ¡Sally! ¡Me asesinaron! Clínica Shelby ¿Sally? ¡Sally! 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 ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Qué es lo que va a durar, señor Conroy? Cada vez que se despierta le ponen otro sedante, otra dosis. ¿Es lo único que puede hacer por ella? ¿Mantenerla dormida? Así es, señor Conroy. Han pasado 24 horas. Oiga, los somníferos también puedo dárselos yo. Señor Conroy, su esposa se mostraba muy violenta cuando la trajo aquí, muy incoherente. Cada vez que se despierta intenta escapar. ¿Cómo sugiere que la retengamos? ¿Acaso prefiere una camisa de fuerza? Ni siquiera me ha explicado qué le pasa. ¿Qué diablos le pasa? No lo sé. ¿Y cuándo va a saberlo? ¿Ve esa biblioteca? Todas las patologías mentales y emocionales conocidas están descritas en alguno de estos libros. El caso de su esposa no está entre ellas. Entonces tendré que ir a otro hospital donde haya alguien que pueda ayudarla. Es su privilegio, señor Conroy, pero no creo que resuelva nada. Voy a ser muy sincero con usted. Esa jovencita que ha traído aquí no va a... ¿Esa jovencita? ¿Qué quiere decir esa jovencita? ¡Es mi esposa! ¿Su esposa? ¿Y le parece que habla como su esposa? Alex, ya te he dicho que no hay tiempo. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me retienes aquí? Estamos intentando que se recupere, señora Conroy. ¿Por qué me sigues llamando así? Porque es su nombre. Mi nombre es Karen, ya lo sabes. Alex, por favor, ¿por qué no me ayudas? Intento ayudarla, señora Conroy. No existe ninguna Karen Wharton. Karen Wharton está muerta. Karen Wharton se suicidó. ¡No! ¡No! ¡Me asesinaron! ¡Tienes que creerme! ¡Me asesinaron! ¡Me asesinaron! ¡Alex, por favor! ¡Alex! ¡Casi no queda tiempo! ¿Por qué no me ayudas? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Alex! ¡Alex! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Me calmaré! ¡Te lo prometo! ¡Por favor, Alex! ¡Me calmaré! ¡Me calmaré! Me llamo Karen Wharton. Nací en Fort Washakie, Wyoming, el 10 de febrero de 1935. Mi madre se llama Mary Louise. Mi padre, Philip Joseph Wharton, murió de neumonía el 12 de abril de 1939. Tu esposa Ellen se ahogó el 4 de julio de 1941 en el lago Etna. Y hace cuatro años, en el baile de Luna Llena, en el club de campo, me pediste matrimonio, Alex. No se preocupe, enfermera. ¿Quién la asesinó? Dan Stapler. ¿Dan Stapler? ¿Por qué? Porque no quería concederle el divorcio. Dan Stapler no está casado. Nos casamos en secreto el año pasado, en Mexicali. ¿Por qué en secreto? Ya sabes por qué. Mi madre le odiaba. Y tenía razón. Su pasión se enfrió considerablemente cuando descubrió que el dinero de mi padre no estaba a mi nombre. Entonces, ¿por qué no concederle el divorcio? Porque le amaba. Habría hecho lo que me hubiese pedido con tal de que me amase. No te imaginas lo humillante que era. Lo asqueada que me sentía al verle en la playa con otras mujeres. Y en fiestas. Lo detestaba y me detestaba a mí misma porque después, cuando volvía conmigo, cuando me tocaba... En relación con su pregunta, Daniel Stapler se casó con Karen Wharton en esta ciudad el 11 de junio de 1956. Ayuntamiento de Mexicali. ¿No puede haber alguna clase de explicación? Tal vez leyó sobre su muerte en el periódico. ¿No podría ser una coincidencia? ¿Qué es esto? ¿Una especie de truco paranormal o algo así? ¿Es eso lo que intenta decirme? Difícilmente un psiquiatra diría algo semejante. ¿Por qué la asesinó? ¿Por qué encontró a alguien que sí tenía dinero? Esa noche... Esa noche... Continúe. Llevaba varias semanas sin verle. Aquella noche apareció sin previo aviso, con su famoso encanto en su máximo esplendor. Y por supuesto volvía a sucumbir a él. Dan siempre tuvo el don de la oportunidad. Me dijo que el verdadero motivo de su visita era que quería el divorcio mientras hacía el amor conmigo. Le dije que nunca me divorciaría de él, jamás. Y entonces se comportó como un niño de seis años que se coge un berrinche. Empezó a gritar que yo le había engañado, que había arruinado su vida, pataleó contra el suelo. Y su voz se agudizó como la de una mujer histérica. Parecía tan... ridículo. De repente, parecía tan ridículo que empecé a reírme. Sabía que aquello le molestaría más que ninguna otra cosa en el mundo, pero no podía parar. Se puso muy pálido y vino hacia mí. Me golpeó con el puño. Y antes de que pudiese decirle... ¡Sí, sí, sí! ¡Te concederé el divorcio! Me asesinó. ¿Cómo? No fue una muerte agradable, Alex. No morí rápidamente. Al final... aplastó mi cráneo con... con algo pesado. Y después llevó mi cadáver a Eagle Point y lo arrojó al vacío para que pareciese un suicidio. Alex... ¿Me crees? ¿Cómo podría hacerlo, señora Conroy? ¡Pero debes hacerlo! ¡No soy la señora Conroy! ¡Él me asesinó! ¡Puedo demostrarlo! ¡Puedo demostrarlo! ¡Alex, escúchame! ¡Puedo demostrarlo! Tranquilícese, por favor. ¡Deja que me vaya! ¡Tienes que creerme! ¡Deja que me vaya! ¡Escúchame, Alex! ¡No! 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 ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Sí? Enseguida vamos. Su esposa está despierta. Doctores Oson, déjeme entrar primero. Cariño, ¿te encuentras mejor? Alex, quiero llamar a mi madre. ¿Su madre en Luisiana? Alex, por favor, no empieces otra vez con eso. Por favor, deja que llame a mi madre. ¿Por qué? Porque ella me creerá. ¿Lo hará? Sí. Entonces, quizás deba llamarla yo, ¿no cree? Va a ser un shock terrible. Dile que quiero verla. No pasa nada si me he visto, ¿verdad? No quiero que me vea así. Debo de tener un aspecto horrible. Sí. Vístase. ¿Sabes, Sally? Le prometimos a tu prima Ana enviarle un telegrama después de la ceremonia. Pero con toda la confusión en Tommy's. ¿Le importaría irse para que pueda vestirme? Sí. ¿Ha llamado a su madre? Me refiero a la señora Wharton. No. No lo he hecho. Señor Conroy, voy a probar algo drástico. Me diste esto hace mucho tiempo. ¿Lo recuerdas? Alex, el hombre más amable que conozco, Karen. Claro que lo recuerdo, Alex. ¿No has cambiado mucho en cinco años? Cinco años, son mucho tiempo. ¿Has llamado a mi madre? Todavía no. Por si lo has olvidado, el número es 5211. Lo recuerdo. ¿La llamarás ahora? ¿Por qué no descansas un poco? Me ocuparé de ello. Señorita Peterson. Diga. Karen. Karen, oh, Dios mío. Cariño. ¡Cariño! 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 ¡Mamá! ¡Oh, madre! ¡Madre, me alegro tanto de verte! ¡Alex, no me cree! ¡Nadie me cree! ¡Me tratan como si estuviese loca! ¡Madre, por favor, ayúdame! ¡Diles quién soy! ¡Diles quién soy! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me estás haciendo esto? Por favor, Karen. ¡Por favor, madre! ¡Por favor! Tome, envébase esto. Cuando me rodeó entre sus brazos, era Karen. Sé que era ella. Y era la voz de Karen. Pero está muerta, doctor. ¿Verdad que sí? Sí, Karen está muerta, señora Wharton. Doctor, la señora Conroy se ha ido. Allí está. No, 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 no. Con algo pesado. Con algo pesado. Con algo pesado. ¿Y ahora qué? Empezaremos con esto. ¿La policía? ¿Dan Stapler? No, me refería a... ella. No sé qué hacer con ella. Hola, cariño. ¿Matt, ocurre algo? Ya no. Nos hemos perdido un rato, pero ya estamos en el buen camino. Estaremos casados durante toda la vida, señora Conroy. Y voy a tardar mucho tiempo en... No, 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 no. Hay una bonita palabra técnica para lo sucedido con Sally Conroy Se llama posesión Ocurre cuando los muertos toman temporalmente el cuerpo de los vivos ¿Aterrador? Aterró Dan Stapler, que realizó una rápida y completa confesión Existen miles de casos de posesión registrados Muchos de ellos totalmente verificados por reputados científicos Hemos visto uno ¿A quién le ocurrió? Lo sabemos ¿Dónde ocurrió? Lo sabemos ¿Cómo? ¿O por qué ocurrió? Buenas noches Lo crean ustedes o no, los hechos futuros proyectan su sombra por adelantado Acompáñenos la semana que viene cuando cinco personas, totalmente desconocidas entre sí Verán la espantosa sombra de un gran desastre Semanas, días y horas antes de que se produzca Este drama inédito hasta hoy Procede de los testimonios de aquellos que dieron un paso más allá ¡Nos vemos! ¡Gracias!